Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vamos a tratar una herramienta de inteligencia artificial muy interesante. Esta herramienta genera imágenes, pero no solo las genera, sino incluso puedes mejorar otras imágenes creadas por IA o incluso mejorar tus propias fotografías. ¿Quieres saber cuál es? Pues espérate a la intro y te explico mucho más. Bien, como te he dicho antes de la intro, hoy vamos a utilizar un nuevo generador de imágenes. Bueno, nuevo entre comillas, ya que yo lo he descubierto hace poco y resulta que es una herramienta muy, pero que muy potente. Se llama Crea.ai y es increíble ya que puedes generar imágenes en tiempo real. Conforme vas escribiendo, vas viendo que se va formando la imagen. Y la verdad que resulta muy chulo. Luego tiene una segunda parte en la cual puedes ampliar imágenes y mejorarlas. Incluso coger imágenes ya creadas con otras IAs, con otros generadores de imagen mediante IA y mejorarlas para que parezcan aún más reales. Y ya no solo eso, sino puedes coger tus propias fotografías y las puedes ampliar o modificar a través de esta plataforma. Así que nos vamos al ordenador y os lo enseño desde allí. Una vez que hemos abierto Crea.ia, vemos que tiene varias herramientas. Hoy vamos a empezar con la de crear imágenes en tiempo real y la de escalar y mejorar imágenes, ya que son las dos herramientas más top que tienen ahora mismo. La primera nos genera imágenes en tiempo real. Y bueno, pues aquí tenemos un lienzo y aquí tenemos una imagen. De hecho, en el lienzo podríamos añadir algún canvas de fondo, por ejemplo algún color en concreto. Y veis que nos va cambiando. Podemos ir cambiando los tonos y nos va creando a través de ese color imágenes. Pero también podemos utilizar fotos y a raíz de esa foto nos crea una imagen. La verdad que es bastante interesante. En este caso lo voy a dejar en negro y voy a empezar a escribir. Y la verdad que funciona en español, pero he visto que funciona mucho mejor en inglés. Así que le voy a poner, por ejemplo, y nos genera una imagen de Londres en 1844. Si le ponemos 2020, pues veis que la imagen cambia. Y va cambiando todo el rato en tiempo real. Ahora le voy a poner New York City. Y si le pongo bien las letras, lo mismo, lo hace incluso mejor. Y nos va generando la imagen. Ahora, por ejemplo, le pongo aquí un... Y nos va cambiando la imagen. Y esto es increíble. Y nos va creando todo lo que le escribimos en tiempo real. Es increíble esta herramienta. Es más, le voy a decir... Dos chicas. Y nos crea dos chicas. Y nos va creando las imágenes en tiempo real. With a big bend to the back. Y mirad. Es que es todo en tiempo real. A moon. Y nos pone a la luna. Y luego tenemos aquí para ir dibujando también. Y ahora, por ejemplo, le ponemos aquí... Que queremos este círculo que emule que es la luna. Pero si lo cambiamos de sitio, si os fijáis, nos la va cambiando. La podemos eliminar y podemos poner aquí un sol, por ejemplo. Y nos cambia la escena a una escena diurna. Y todo en tiempo real. Si le quitamos el sol, nos genera ahí dos big bends. Pero no solo eso. Podemos hacer lo que queramos. Y mirad. Y aún escribiéndolo en spanglish, nos lo hace. Es que es increíble. Es totalmente increíble. De hecho, le vamos a pintar aquí una ventana. Y nos genera ahí la ventana. Si se la ponemos en el otro lado, nos lo cambia. Incluso podemos cambiar el estilo y la forma. Y nos lo va modificando en tiempo real. Vamos, esto es brutal. Vamos a quitar la ventana. Y es que nos lo deja casi perfecto. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo esta herramienta. Y encima, por lo que veo, por ahora es todo 100% gratuito. Pero la que es brutal es esta de aquí. De hecho, voy a cargar una imagen creada por Leonardo. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo. Que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho. Y ya de paso, pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y yo te lo voy a agradecer un montón. Y si sabes de alguien que le puede interesar este tipo de contenidos, también te agradeceré un montón que lo compartas. Voy a cargar esta imagen que la creé hace ya unos meses con Leonardo. A ver si nos la muestra. Que es bastante realista las cosas como son. Y lo primero que hace es generarnos un prompt de lo que está viendo. Luego podemos escalar la imagen al tamaño que queramos hasta un máximo de 2048 píxeles. Le podemos dar un estilo que no tenga. Que sea fotorrealístico. Que sea arte digital. Que sea producto. Que sea retrato. En este caso le voy a decir que la quiero fotorrealista. Y la quiero bastante real. Y bueno, que se parezca un 0.7 a la imagen que le he pasado. Y no quiero un prompt negativo. Se supone que con esto nos lo debe hacer. Así que le vamos a dar a Lynn Haynes. Y en cuestión de un minuto aproximadamente tendremos nuestra imagen escalada y mejorada. Ya nos ha terminado de crear la imagen y mirar. El antes y el después. Antes y después. Pero es que hasta lo que es el detalle de la piel. Podemos ver que le han añadido detalle. Es que hasta en el pelo. Y hasta en la ropa. Mirar. Como le he añadido detalle. Y todo esto simplemente con arrastrar y soltar la imagen. De hecho aquí tenemos varios ejemplos que nos ofrece Crea. Y aquí tenéis el antes y el después. Antes y después. Mirar. O esta otra. El antes. Y el después. La verdad que estas imágenes dan más sensación de realismo. Pero claro, también ten en cuenta que son fotos reales. No son imágenes creadas por Ian. Y aquí lo mismo. Tenemos una imagen superpixelada. Y mirar como nos la deja. Esta es una imagen que he creado yo con Crea. Y luego he intentado mejorarla. Y mirar el detalle de la ropa sobre todo. Que es increíble. Voy a cargar otra imagen. Creada por Leonardo. Y en este caso en vez de darle a foto realista. Le voy a decir que la quiero un portrait en retrato. Igual. All Strength al 1 y al 07. Y le vamos a dar a crear. O a agrandar. Y ya he terminado. Y mirar. Como deja la imagen. Y es que le pone hasta granitos y poro en la piel. Y a ver. Si el detalle de la ropa también. Mirar el antes y el después. Vamos. Brutal. Luego podéis darle aquí. Descargarlas. Pero la verdad que lo deja bastante bien. Que es lo que me está sorprendiendo a mí. Esta herramienta. Y bueno. También podéis agrandar imágenes reales. Fotografías reales. Voy a buscar alguna. Que tenga por ahí antigua. He escogido una foto que hice hace 14 años. En Rumanía. Y ya nos ha creado aquí un prompt. Y el tamaño. Y le vamos a decir que la queremos fotorrealística. Y a ver que nos hace con una foto real. Porque esto es lo que sí que me intriga. Esta imagen se tomó con una cámara compacta. De estas tipos. Point and shoot. Que en su época pues era bastante decente. Pero las imágenes eran relativamente pequeñas. Ya que era una cámara de unos 7 megapíxeles aproximadamente. Estamos hablando del año 2010. Y a ver que nos consigue hacer de esta foto. Bueno, bueno, bueno. Mirar el antes. Y el después. Y el después. La interpretación que nos ha hecho. Lógicamente con inteligencia artificial. Pero la verdad que queda muy guapo. Ya que nos lo cambia totalmente. ¿Veis? Lo que es una catedral ortodoxa. Y nos la ha convertido en cristiana totalmente. No tiene que ver. No tiene que ver. Pero bueno. Para que veáis el detalle y la definición que le da. Si le volvemos a dar con. Con que se parezca al 100% a la imagen. Se supone que nos la tendría que dejar bastante más real. Bueno. Ya nos ha creado la nueva imagen. Y la verdad que tampoco es que la haga muy realista. Pero sí que es verdad que le aumenta detalle y definición a la imagen. Y la verdad que es sorprendente el cambio. Queda bastante chulo la verdad. Y bueno. Pues esta es la herramienta de Crea.ai. Que luego también tiene más herramientas. Como esta de aquí. Que genera patrones. O ilusiones en logotipos. Y luego tiene por aquí un Animate Diff. Que crea impresionantes vídeos. Con la inteligencia artificial. Mediante texto. En segundos. Que esto está aún en proyecto. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Y luego por aquí tenéis. Proyecto estudio. Y para entrenar vuestra propia inteligencia artificial. Que eso si os gusta. Y me dais feedback. Podemos en un futuro hacer más vídeos al respecto. Ya que está muy. Pero que muy interesante esta herramienta. Bien. ¿Qué os ha parecido? La verdad que a mí me ha sorprendido mucho esta herramienta. Me gusta muchísimo. Porque los resultados son muy buenos. De todas las aplicaciones que he probado para generar imágenes. Posiblemente esté entre mis tres favoritas. Y eso ya es decir mucho. Pero bueno. También quiero saber vuestra opinión al respecto. Así que os invito a que me dejéis un comentario. Y poco más chicos. Que deciros. Que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Que muchas gracias por haber visto este vídeo. Y que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Un saludo.